Del 21 y hasta el 30 de septiembre, Bello vive la semana de la inclusión escolar con diferentes actividades reflexivas y pedagógicas encaminadas en la comprensión de la diferencia. En esta semana se vinculan todas las instituciones educativas oficiales y privadas del municipio. En la jornada de inclusión se cuenta con la participación de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, porque se hizo un sondeo y se enviaron boleterías a cada una de las instituciones con el fin de que participen en actividades que no tengan que ver con su institución propiamente, pero que pueden hacer partícipe de otras cercanas a donde está su institución educativa o si bien el rector lo considera a la autorización para desplazarse a otras. Hasta el momento han participado cerca de 20 instituciones educativas en esta semana que nos recuerda más que nunca que la educación es un derecho, no un privilegio, y que se deben remover las barreras que dificultan el aprendizaje a estudiantes con necesidades educativas especiales. Hemos tenido muy buena participación, los estudiantes hemos visto muy motivados como a las actividades que hemos organizado dentro de la secretaría, se han visto muy motivados con las películas que hemos trabajado, tratamos de involucrar diferentes instituciones así nos queden como en el sector donde se va a realizar el evento, con el fin de que también conozcan la comunidad que los rodea y otros sitios de nuestro municipio. Con la séptima versión de la Semana de la Inclusión Escolar Soy Capaz Sin Barreras, se espera que dentro de las instituciones educativas haya más igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la municipalidad.